En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La Organización Católicas por el Derecho a Decidir informó este lunes que alrededor de 50 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en el primer semestre de 2023. Las cifras revelan que 36 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en distintas partes de Nicaragua y 14 en el extranjero. La edición 26 del Foro de Sao Paulo finalizó con la victimización de la dictadura de Nicaragua. El foro, conformado por partidos de izquierda y fundado por Luis Inacio Lula da Silva, actual presidente de Brasil, reiteró su apoyo al régimen de Daniel Ortega. El foro de Sao Paulo destacó las supuestas victorias electorales que han tenido regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua, aún sabiendo que hay ilegalidades en las eventualidades, y destacan que gracias a la firmeza y avances de Cuba, Venezuela y Nicaragua, se han sumado victorias electorales. Agentes de la policía sandinista irrumpieron la medianoche de este domingo en la casa de las monjitas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, ubicada en el departamento de León. Se conoció que las monjas estarían en El Salvador. Una fuente cercana a las religiosas dijo a un medio de comunicación que no tenían autorización para informar sobre su salida del país y que el Ministerio de Gobernación no renovó sus residencias, por lo que decidieron dejar el país y seguir su ministerio en El Salvador. El dictador Daniel Ortega autorizó este lunes suscribir un préstamo con el Banco Mundial por 15 millones de dólares como una financiación adicional al proyecto de respuesta de emergencia por los huracanes ETA e IOTA que azotaron al país en noviembre de 2020. A través de un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial Agaceta, Ortega otorgó plenos poderes al viceministro de Hacienda y Crédito Público Bruno Mauricio Gallardo Palavichine para que, actuando en nombre y representación de la dictadura, suscriba con la Asociación Internacional de Desarrollo del Banco Mundial el convenio de subvención. Y en el ámbito internacional, Ucrania afirmó este lunes haber recuperado 37 kilómetros en el este y el sur del territorio como parte de su contraofensiva tras una semana difícil al tiempo que informó de nuevos ataques de las tropas rusas en otro sector del frente. La semana pasada fue difícil en el frente, pero registramos progresos. Avanzamos poco a poco, destacó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Telegram. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Mañana, para los que están preguntando, entre ellos Luis Lacayo, que si va a haber programa, mañana no va a haber programa. Mañana es 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos y de acuerdo al calendario con el que estamos trabajando, mañana es día feriado acá y nosotros estamos regresando hasta el día miércoles. De todas maneras, desde ya saludamos a esta gran nación por su independencia, porque definitivamente solamente los que llegamos hasta acá y hemos tenido la oportunidad de pisar suelo estadounidense y convivir con sus costumbres, convivir con su democracia, convivir con sus instituciones, nos hemos dado cuenta de lo grande que es este país y lo importante que es el día de la independencia para los estadounidenses. Así que de ya felicitamos a los Estados Unidos de América por el día de la independencia este martes 4 de julio. De nuevo, no habrá programa. Regresamos hasta el miércoles. Este fin de semana fue como de recordación de varios eventos que se registran en julio. Julio es un mes doloroso, un mes doloroso, un mes duro. ¿Por qué? Porque históricamente han ocurrido tragedias en la historia de Nicaragua y la más grande tragedia que ha ocurrido es la Revolución Popular Sandinista. No voy a entrar en una discusión. Eso es una realidad absoluta. Y les duela o no les duela, salten, brinquen, hagan lo que quieran, no me interesa. La realidad lo dice, la historia lo confirma. ¿Que Somoza era un sangriento dictador? Sí. Pero lo que vino después del 19 de julio de 1979 fue una estafa. Nueve dictadores y sus compinches se afincaron en el poder no con el objetivo de cambiar a Nicaragua. Estos, ustedes tienen en pantalla, estos se encargaron de enriquecerse, de hacerse millonarios a costa de el sufrimiento de un pueblo que creyó en ellos. No en ellos en los nueve, sino en los famosos muchachos que querían cambiar el mundo y que terminaron haciendo una de las más grandes estafas que ha tenido nuestro país y que nos tiene hasta hoy donde estamos. Todo esto tiene un origen, ¿verdad? Y podrán algunos rasgarse en vestidura, podrán decir yo soy menos responsable, pero ese es el origen de la situación en la que estamos hoy. También han pasado algunos elementos que no se pueden dejar por debajo ni verlos con desdén, porque todo ha salido de esa mente siniestra, de esa mente perversa y de ese actuar confabulado para hacer el mal, para quitarle la vida a quien tenga que quitársele, para quitarle la libertad a quien tenga que quitársele, para torturar al que tenga que torturarse, para sacarse del frente a quien sea que esté, poniendo en riesgo cualquier plan que esté en las manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El primero de julio del año 2009 yo estaba en el Aeropuerto Internacional de Managua viajando hacia Honduras. Iba para cubrir el golpe de Estado que se había registrado allá en contra de Mel Zelaya y en el aeropuerto estaba con el fotógrafo que me acompañaba del nuevo diario, Isidro Hernández, y me encontré con una colega periodista que me quedó viendo con los ojos saltones y me dijo, ¿te diste cuenta de lo de Alexis? ¿Qué pasó con Alexis? ¿Alexis Arguello? ¿Sí? Lo mataron. No me hizo. Dicen que se suicidó. Y eso, lógicamente, que a cualquiera que conoció a Alexis personalmente, yo nunca fui amigo de Alexis, no voy a decir eso porque sería mentir, pero que lo conoció personalmente, yo tuve la oportunidad de saludarlo una o dos veces en mi vida, una de ellas en son de broma, pero eso sacudió al país completo. Es más, el fotógrafo que me acompañaba, Isidro, comenzó a llorar como un niño a la orilla mía y me dijo, no puede ser. Llamá y comenzamos a llamar y comencé a llamar a algunas fuentes y todas me indicaban que lo que me había dicho mi colega era cierto. Sí, señor. Eso había ocurrido. Alexis, gloria del deporte nicaragüense, el mejor boxeador de todos los tiempos de Nicaragua, uno de los grandes deportistas que va a quedar inscrito por su labor allí en el ring, encima del ring, en medio del encuertado. Del encuertado, perdón. Ese Alexis es el que queda, por lo menos en mi corazón, así ha quedado. No Alexis, el alcalde, al que ocuparon como una marioneta política, al que le faltaron al respeto, al extremo, al que mataron desde antes de que esa bala acabara con su vida, porque le habían quitado desde antes toda autoridad en la alcaldía de Managua y habían decidido humillarlo al extremo, al extremo de dejarlo como un pájaro pintado en la pared, algo que lo venía resintiendo y por lo que reclamó. Los que saben de esto dicen que tuvo un encontronazo cuerpo a cuerpo con Fidel Moreno días después o días antes de la tragedia. ¿Ustedes creen que Alexis Arguello lo mataron? Yo creo que sí lo mataron. Lo mataron antes y lo mataron en el acto también en el que dicen que fue un suicidio. No puedo dejar pasar la fecha sin mencionarlo, porque el pasado primero de julio se cumplió un año más, el 14, desde que el tricampeón mundial, la gloria más grande que ha tenido Nicaragua en el deporte, al igual que Denis Martínez, acabó de una forma trágica, sorprendiéndonos a todos. Dora María Arguello, su hija, compartió este fin de semana un video en donde nuevamente hace la denuncia sobre los elementos extraños que habían alrededor de la desaparición física de su papá, la muerte del flaco explosivo. Hay que decirlo como se debe, el asesinato de Alexis Arguello. Aquí Dora María Arguello dice que su papá, el cuerpo de su papá tenía señales que decían algo distinto a que fue un suicidio. Al crimen de mi papá, el cuerpo sí presentaba golpes, moretones en su rostro, en el tabique nasal tenía una cortadura que se puede decir muy contundente, estaba abierta, todo estaba con hematomas, su nariz hinchada y la verdad es que además del orificio de la bala presentaba heridas en uno de sus dedos y donde me dan a pensar a mí de que golpeó algo o a alguien porque el anillo se le quedó marcado en lo que es por debajo del dedo, ¿verdad? Y esa es una de las señas que nosotros o en lo personal yo detecté al ver el cadáver de mi papá. Así como decía el final del video de Dora María Arguello, aquí le mandamos un saludo a la Dora y nuestro cariño. Ortega y Murillo se apoderaron del cuerpo de Alexis. Se apoderaron no solamente del cuerpo inerte, se apoderaron de todo lo que significaba el sepelio y respetando absolutamente a sus hijos familiares y amigos que pretendían acompañarlo en su vela y además de eso en su último recorrido hacia el cementerio. El que controló todos esos funerales fue la dictadura de Daniel Ortega su mujer incluso la Rosario Murillo estuvo detrás de todo lo que es la preparación. Yo me la tope ahí en medicina legal que andaba con la mujer de mi papá y militarizada como siempre porque son personas que saben de que el pueblo no los quiere y saben de que en ese momento de que mi papá lo habían matado no solo era una versión del lado de la familia también se murmuraba y se decía en el pueblo todas las personas que me escribían en mis plataformas todas las personas que me llamaban a mi teléfono eso era lo que me decían entonces lamentablemente los hijos no tuvimos una oportunidad para despedirnos de mi papá tranquilamente no pudimos tener una noche con él para despedirnos realmente porque el control absoluto lo tomó la dictadura y esto fue un proceso muy doloroso y esto son de los que matan y van a la vela todos hicieron creer o creyeron que podía engañar al pueblo diciendo que Alexis se mató todos los elementos señalan de que no es así todos estos elementos señalan de que no ocurrió eso no ocurrió eso y acá Dora María Arguello la flaca explosiva como se conoce también ella en las redes sociales en el Twitter señala nuevamente a Carla Rizzo quien era pareja de Alexis Arguello en ese momento una majadera sandinista que se prestó a toda esta trama para acabar con la vida del tricampeón mundial y una de las cosas que realmente nos vino a nosotros bloquear fue la viuda porque ella se confabuló o se unió o se hizo del lado de la dictadura ¿por qué? no sé no sabría explicar esa situación del por qué pero si me preguntan de manera personal ella tenía intereses ¿por qué hacerse del lado de la dictadura? algo que a mi pensar es como que era una infiltrada una mujer que le pusieron a mi padre a propósito para controlarlo vigilarlo porque así es como se sentía mi papá vigilado todo el tiempo tenía controlado sus teléfonos personales el de la casa sus entradas y su salida eran monitoreadas y esto no lo digo porque me lo haya contado mi papá sino que yo también lo viví y era incómodo para mí siendo su hija porque aún sabiendo de que era el alcalde de Managua tenía limitaciones extrema en lo que era su administración que le correspondía a él quienes saben de la muerte o quienes están clarísimos de lo que pasó con el asesinato de Alexis Arguello son Fidel Moreno Chico López Daniel Ortega y Rosario Murillo son los que están directamente involucrados en la muerte y lógicamente que Carla Rizzo la que como les digo era una majadera una trepadora verdad que se convirtió en la esposa de Alexis y que fue cómplice en la muerte del flaco explosivo este primero de julio se cumplen 14 años por eso les digo que julio es un mes doloroso pero además en julio se dio la operación limpieza en Carazo fueron bueno en Carazo y en otras regiones del país donde fueron decenas de nicaragüenses los que murieron en 2018 después de que Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaran el vamos con todo y a limpiar a punta de bala y fuego verdad los tranques que la población había levantado para protegerse de la dictadura pero también en julio pero no del 2018 el 2 de julio del año 2006 también otro asesinato se registró en Nicaragua esta vez fue el de Gerti Levites Gerti fue alcalde de Managua y era aspirante a la presidencia del país yo no sé que hubiese pasado si Gerti hubiese llegado hasta el final de esas elecciones en los días que precedieron la muerte de Gerti Levites estaba cansado pero estaba en su mejor momento según testimonios de quienes lo acompañaron en esos días no podía encontrarse mejor pues las encuestas le daban le sonreían abiertamente y él se creía sin duda alguna en la segunda vuelta electoral dejando a Ortega atrás y a qué me refiero las encuestas dicen en la encuesta de Cip Gallo de el 27 de junio del año 2006 que Daniel Ortega encabezaba la intención de votos con el 23% lo seguía Eduardo Montalegre con el 17% de los votos después estaba Gerti Levites con el 15% y por último estaba José Rizo del PLC y alcanzaba solamente el 11% de las simpatías que hubiese pasado que Ortega y Montalegre hubiesen pasado a la segunda vuelta si hubiese seguido la tendencia como tal Gerti creía que podía incluso alcanzar a Montalegre y medirse él contra Ortega eso es lo que decía su campamento y pasar a la segunda vuelta o pasar a la segunda vuelta Montalegre Ortega con Montalegre y Gerti sumarse a Montalegre para tener una asamblea nacional en aquel momento dividida en cuatro grupos la más balanceada que hubiese tenido el país si se hubiese logrado eso Gerti extrañamente fue asesinado y debo decirlo así también fue asesinado el 2 de julio del año 2006 tenía un un problema un lipo en su intestino no era algo de urgencia de acuerdo a su familia Levites porque debo decir que Gerti murió en su casa acompañado de su viuda Carmen García que jamás quiso que se hiciese una autopsia al cuerpo de Gerti el conductor de Gerti dice que el colchón en el que estaba en el entonces candidato aspirante a la presidencia estaba bañado de sangre entonces aquí hay dos cosas o a Gerti le dio un infarto porque la cirugía a la que fue sometido tuvo como consecuencia un estrés posoperatorio que le complicó la vida o la hemorragia que tuvo provocó un desangramiento tal que el corazón se detuvo y eso es un asesinato teniendo en cuenta los números y como estaba la situación ustedes tienen dudas de que Gerti fue asesinado yo no tengo duda de eso y que Carmen García lo sabía si por supuesto que si y yo señalo a Carmen García y a su grupo porque abrazaron la teoría de que de pronto pues que mala suerte la de Gerti le dio un infarto a meses nada más de unas elecciones que le hubiesen cambiado la historia al país por eso digo por eso digo julio es un mes muy doloroso muy difícil muy complicado dos muertes recordadas la de Alexis asesinado y la de Gerti Levites asesinado también los dos por la misma mano criminal la del Frente Sandinista de Liberación Nacional Daniel Ortega y Rosario Murillo Rosario Murillo despotricó contra Gerti en el año 2005 le dijo barbaridades a través de algunos escritos lo odiaban porque Gerti sacaba votos del Frente Sandinista y debilitaba a Ortega cada vez más y por eso más que cualquier otro candidato el que más les incomodaba era casualmente Gerti Levites así que ya recordamos estas dos muertes que no pueden ser olvidadas y que reclaman todavía a esta hora justicia sí señor y recuerde usted que el doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que ponga su problema legal migratorio en sus manos 305-613-6409 es el teléfono que debe marcar o escribir a obiedo13 arroba gmail.com temas de asilo político refugio permisos de trabajo él lo puede representar ante una corte de migración ante la corte suprema de justicia y en cualquier instancia porque su experiencia es más que probada y las herramientas que utiliza para representarlo son las que les da la ley pero con una astucia que solamente American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Viedo Reyes contiene Lula o mejor dicho los que dijeron que Lula podía en el foro de Sao Pablo pronunciarse en contra de Ortega simplemente mintieron y esto salió de Europa Press para decirlo claramente el 28 de junio del año presente de presente año 2023 se dijo que Lula podía estaba irritado con Ortega y que bueno podían entonces él presentara una resolución eso fue absolutamente falso yo nunca tuve ninguna expectativa alrededor de esto sé que Lula es un ex convicto que debería estar preso en Brasil y que es apañador de los dictadores y de los regímenes sangrientos que están asolando las libertades en la región lejos de hablar de una resolución que más bien cerró filas una resolución que quienes llegaron a representar a la dictadura unos achichincles gamborimbos que ahí están en la fotografía ahí está el Tartensilla que es el papá de la jueza que sentencia a los abogados digo a los presos políticos ahí está la tal presidenta del del circo electoral Brenda Rocha ahí está el elfo maléfico Moncada y aquí está la meretriz política el más vergonzante de todos Wilfredo Navarro que se arrastra como sabe hacerlo él lamiéndole las botas a Ortega y las chancletas y calcetines de colores a Murillo saludamos a Nery Reyes que se ha sumado a la familia de los cafeteros y cafeteras acá lo vemos en el YouTube gracias por su marcha en el inciso 7 de un amplio documento que se aprobó las delegaciones de la izquierda que estuvieron presentes en este evento aseguran que se vive en tiempos de resistencia a la firmeza y avances de Cuba Venezuela y Nicaragua se han sumado victorias electorales también se celebra se celebran triunfos en México Santa Lucía Bolivia Brasil Colombia Honduras Perú y Chile y destacan los liderazgos de los presidentes de México Honduras Cuba Venezuela Colombia Bolivia y Brasil para impedir los intentos imperialistas de dividir y fragmentar a la región los países participantes consideraron a Nicaragua una víctima de las sanciones al igual que Cuba y Venezuela y son obstáculos que la región debe superar según el documento que se aprobó de nuevo la semana pasada circuló la especie de que Lula podría presentar un documento de resolución en contra de Ortega eso fue nada más que un tapazo que salió no de ningún nicaragüense salió de Europa Press los medios de comunicación reproducimos porque se trata de un medio que supuestamente tiene una fuente y hasta ahí me quedo que si no se dio eso ya es responsabilidad del criminal de Lula que se lanza al fango a revolcarse con sus pares punto tranquilo pasa nada eso fue lo que pasó en el foro de Sao Paulo terrible y mientras la meretriz política navarro el tal tardensía la baltodano la rocha y los tardensía y todos estos achichincles estaban en Brasil disfrutando de las atenciones de los enchufados en el foro de Sao Paulo en Nicaragua andaban con el tal repliegue y resulta pues que Ortega no volvió a Masaya porque sabe que en Masaya no es bienvenido no volvió a Masaya se acuerdan que el repliegue antes del 2018 era un carnaval era un hípico en versión humana una cantidad de animales que caminaban acompañando al criminal Ortega en el bus del Tapajalaste de Enrique Quiñones eso se acabó se acabó después del en el 2018 llegaron llegó hasta el comando de la policía donde estaba el Avellán hasta ahí llegó al año siguiente llegaron a un potrero en las afueras de Masaya ¿se acuerdan el que decía el padre Luis Román que era un potrero donde pastaban los caballos y las vacas donde llegó Ortega en el 2019 en el 2020 la pandemia después se inventaron en el 2021 no sé qué en el 2022 tampoco y este año menos eso fue en el 2019 en el 2019 que salió la menta granera tirándole besos pero bueno Ortega no vuelve a Masaya no volvió a la placita de Monimbó simplemente porque simplemente está simplemente él sabe que ahí no es bienvenido y lógicamente que le da currutaca le da currutaca sí señor los enutros ya anduvieron diciendo que el repliegue no sé qué están listos solamente van los del estado y obligados no voy a decir que todos hay fanáticos por supuesto que lo hay fanáticos y defensores de esas tropelías y esas barbaries pero no son la mayoría eso tengo que decirlo díganme ah bueno y el repliegue se está dando más bien para acá el repliegue con el parol más bien el repliegue es para Estados Unidos aquí está llegando una cantidad de sapos impresionantes y de nuevo el filtro que están teniendo acá está pésimo 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 todos los días nos damos cuenta que vino una más una más una sapo más una sapa más un sapo más increíble increíble el repliegue no es para Masaya es para Estados Unidos dicen que el país está de lo mejor y que llegó el gacañón y que llegue el otro y que hay que bailar y que todo está lindo pero resulta que el primer el sapo en la primera oportunidad que tiene nos vemos te mando saludos ahí te mando tu recarga plan brother como dice la canción de César Aguirre y Calachenica aquí se ha ido al morazán un super chat saludo los batracios ahora defienden el repliegue hacia Estados Unidos y no la ruta histórica hacia Masaya el repliegue es para este lado ahora no es para Masaya no les interesa ir a Masaya saben que en Masaya no son bienvenidos por mucho que la controlen la ciudad a punta de pistola violencia y amenaza saben que esa ciudad no les pertenece más como lo hacían hasta antes de abril del 2018 el último el último antes del 2018 ah si si pónganmela por favor esta la hizo Guillén el fin de semana que tiene que ver con lo que estamos hablando las caricaturas más adelante lógicamente vean lo que dice la convicción sequedista de lo sequeda Daniel y Lachayo se quedaron la bandera y el rifle en la mano ah pero con el parol yo me largo con el parol a los Estados Unidos esa es la convicción yo amo los Estados Unidos en susurro que les parece que les parece así mismo es bien en otras noticias el colectivo de derechos humanos el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más tiene nueva directora se trata de Marcia Aguiluz después de que Gonzalo Carrión ha decidido dar espacio y eso es sano es correcto y es bienvenido porque se trata de la alternancia de las direcciones y acá está lo que dijo Marcia Aguiluz al dar a conocer que ella es la nueva representante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más Amigos amigas y amigas del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más mi nombre es Marcia Aguiluz y soy la nueva presidenta del colectivo en primer lugar quisiera agradecer a Gonzalo Carrión por haber liderado el colectivo en sus primeros cuatro años de vida sin duda alguna hizo un extraordinario trabajo me corresponde a mí ahora asumir este cargo y lo hago con muchísima gratitud y también con muchísima responsabilidad espero contribuir y poner mi granito de arena para que el colectivo este maravilloso equipo siga haciendo el extraordinario trabajo que han realizado hasta ahora y espero esperamos contar con su apoyo y con sus buenas vibras para que el colectivo pueda cumplir con su misión y muy especialmente para que podamos contar muy pronto con una Nicaragua libre justa democrática e igualitaria que es el país que ustedes se merecen muchas gracias era Marcia Aguiluz la nueva directora del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más no es que Gonzalo ya desaparece que no está en el colectivo sigue en el colectivo pasa que están en la alternancia del poder que es importante en los organismos sobre todo defensores de derechos humanos y quiero hacer una mención sobre Gonzalo Gonzalo Carrión amigos y amigas el trabajo que ha desarrollado Gonzalo los que lo conocen desde la UCA no soy yo tan joven como Gonzalo pero los que lo conocen desde la UCA saben que ha sido un hombre comprometido con la lucha por las libertades del país lo hizo también en el centro nicaragüense de derechos humanos y lo hizo también al fundar el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más allá en Costa Rica que ha hecho un extraordinario trabajo de denuncia y de defensa de los nicaragüenses y de asesoría de los nicaragüenses que han tenido que salir de Nicaragua por la represión política Gonzalo Carrión va a estar tatuado o está tatuado mejor dicho en la historia de la defensa de los derechos humanos en primera línea Gonzalo ha hecho una extraordinaria labor un trabajo fantástico se ha entregado por entero y va a seguir lo haciendo nada más que ahora dándole espacio a una nueva directora pero reconocerle a Gonzalo su trabajo es meritorio definitivamente un hombre que no ha dudado en confrontar a la dictadura en aguantar las amenazas en aguantar la persecución y en ponerse en primera línea al momento de alzar la voz en contra de la estropelía en contra de las barbaridades en contra de una tiranía que se aferra al poder por la fuerza un abrazo para Gonzalo y para todo el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más definitivamente gran trabajo parte de ellos la iglesia católica siguió recibiendo embates este fin de semana las hermanas de la fraternidad pobres de Jesucristo hermanas de la fraternidad pobres de Jesucristo en León fueron expulsadas la doctora Marta Patricia Molina así lo denunciaba en su cuenta de Twitter las policías sandinistas entraron como delincuentes a medianoche la medianoche de ayer a la casa de las hermanas de la fraternidad pobres de Jesucristo ellas iban a dejar el país próximamente se la llevaron con rumbo desconocido no sabemos nada de ella espero que se respete su integridad y su integridad algunas guardias se quedaron en la casa donde ellas habitaban más tarde hoy mejor dicho se lo dijo el fin de semana la doctora Marta Patricia Molina hoy se conoció un comunicado oficial de parte de las hermanas de la fraternidad pobres de Jesucristo dice paz y bien queremos por medio de este comunicado manifestar nuestra gratitud por los siete años de misión en tierras de Nicaragua agradecemos la acogida de la iglesia y del pueblo durante ese tiempo que nuestro carisma permaneció en el país sirviendo a los pobres en sus múltiples rostros como cita nuestra fuente antes de ofrecerles cualquier otra cosa les ofrecemos primero a nosotros mismos ofrecemos Cristo en nosotros con eso queremos agradecer a todas las consagradas laicos jóvenes bienhechores y amigos que construyeron con nosotros la misión haciendo posible llegar llevar perdón a Cristo a los pobres con estos sentimientos informamos que nuestras hermanas fueron enviadas para la misión del Salvador para continuar con su trabajo Dios les bendiga atentamente el instituto de las hermanas pobres de Jesucristo es decir fueron enviadas al Salvador expulsadas de Nicaragua porque se las llevaron si van a ir en esta semana que viene en esta semana que va corriendo no 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 va a ir fuera fuera así está desesperada la dictadura por eliminar a todo aquello que le parezca peligroso desde la iglesia católica imagínense unas hermanas que solamente han ayudado a gente humilde en León simplemente le dijeron fuera váyase así de terrible está la cosa recuerde usted que su sonrisa debe cuidarla en aquí en la Florida en el mejor consultorio que existe Sweetwater Dental Clinic 105 00 West Flagler si señores esa es la dirección cuando llegue diga usted que miró en el programa Café con Voz este anuncio y verá cómo lo tratan y además de eso el descuento usted puede pedir allá en Sweetwater Dental Clinic 305 223 766 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita recuerde que endodoncias extracción de piezas con o sin porcelana limpieza dental todo lo que necesite para sonreír plena y orgullosamente definitivamente es Sweetwater Dental Clinic que lo va a encontrar a su disposición y hablando siempre de la iglesia doña Díkula si estaba vigilada el 25 de julio la iglesia es la la fiesta de Santiago allá en Buaco pero como ya la gente anda alborotada en Buaco verdad cuando no es la fiesta así estaba este fin de semana la iglesia allá en Buaco vean ustedes cómo estaba rodeada es decir estaba el Chapo Guzmán adentro y tenían que recordar que no se escapara cuál es el miedo dice la gente que Santiago salga a la calle que Huaco se vaya a la calle también con Santiago qué horror y qué terror el que tiene esta dictadura maléfica criminal esta secta satánica que ocupe el poder por la fuerza de la fuerza que tiene la iglesia católica y la fe de los católicos nicaragüenses sí señor terrible terrible y la doctora Marta Patricia Molina también hizo ver que los impuestos a las iglesias no solamente de la iglesia católica todas también las evangélicas está siendo afectada por el cobro del impuesto de bienes inmuebles vean el tweet que compartió la doctora Marta Patricia Molina dictadura sandinista envía cobros exorbitantes de impuestos sobre bienes inmuebles a parroquias católicas e iglesias protestantes parece que nadie parece que nadie quede exento de las garras dictatoriales dictadura criminal dice ahí el tweet de la doctora Marta Patricia Molina diseñado dice doña de ahí que el que con los me gusta los está viendo medio populuco que quieren o no quieren que están ahí que sí que no hay que darle me gusta al programa sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales les pedimos por favor que nos ayuden con los me gusta porque de nuevo ahí usted ayuda que el programa también a la hora de que alguien busque información sobre Nicaragua la primera recomendación o de las primeras recomendaciones sea los me gusta ahí se añade que le pida ahí está pidiendo añadir que el me gusta no la miro no la veo no apareció ahí está añadir que el pidiendo los me gusta dele me gusta café con vos y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales 53 nicaragüenses han muerto en Estados Unidos migrantes nicaragüenses han muerto en Estados Unidos en el primer semestre no murieron en la travesía de llegar hasta Estados Unidos murieron aquí ya por diferentes razones vean la gráfica que ha compartido el diario La Prensa en el que se observa cómo se han distribuido estas muertes hay que ubicando la gráfica para que ustedes tengan a la vista 53 nicaragüenses han muerto vean el mes más bajo o los meses más bajos enero y febrero el más alto el pasado 5 fue el más bajo 19 en junio y de los 53 fallecidos ustedes ven las causas 18 fueron por accidente de tránsito 13 por infartos 9 por causa desconocida 4 por suicidio 4 asesinados 2 femicidios 1 por golpe de calor 1 por sumersión y 1 por derrame cerebral vamos a la siguiente gráfica la prensa que indica lo siguiente ahí están los estados donde han muerto más los nicaragüenses en el primer semestre del 2023 ya estando acá recuérdese que vienen acá los nicaragüenses buscando vida buscando un mejor presente y futuro y encontrarse con la muerte es una cosa de lo más dramática la florida es el estado que encabeza las muertes después le sigue california 9 en florida 8 en california 4 en texas y 4 en indiana así está recuérdese que las principales causas son accidentes de tránsito y eso es la información que terrible debe ser para para una familia que un uno de sus miembros venga acá buscando vida eso es una parte de la fotografía de los fallecidos en este primer semestre del año que terrible debe ser para la familia porque recuérdese cuando uno viene para acá se enjarana como decimos y esta deuda le queda ahora a los familiares no solamente eso quienes quieren repatriar el cuerpo es carísimo llevarlo para Nicaragua nuevamente es decir es un drama un drama mayúsculo un drama mayúsculo que se vive terrible si hay una persona que ha muerto y gracias a la a la gente de la comunidad nicaragüense en texas que le dan un seguimiento muy pero muy pormenorizado a cada una de estas de estas situaciones tratan de ayudar a las familias de ellos tratan de identificar al fallecido y que los trámites sean de conformidad con lo que establecen las leyes esto es lo de hoy este es el de hoy en Texas Nicaragua Community la comunidad nicaragüense en texas dice el nicaragüense Luis Antonio González Dávila fue asesinado el día de ayer domingo 2 de junio en la madrugada cuando según su familia no se sabe si fue si debería si fue ahorita debería ser 2 de julio ¿verdad? domingo 2 de julio que fue ayer uno de los sobre dice cuando según sus familiares uno de los sobrevivientes declaró que a las 4 de la mañana entraron unos ladrones a su apartamento a robarles y dispararon con arma de fuego causándole la muerte al joven González y los otros dos compañeros de cuarto están en el hospital no se sabe aún más más detalles solamente que el cuerpo del gobernacional está en la morgue esto sucedió en Mississippi Tennessee Estados Unidos su familia está pidiendo ayuda para poder repatriar el cuerpo estamos dando más información de cómo poderle donar a la familia directamente cuando nos provean la información esta es otra tragedia que se está viviendo fue en julio julio ¿verdad? fue ayer sí señor dice que en el castillo a que le mandamos un abrazo nos manda un super chat hola doña Deikele y Luis saludos por aquí andamos espero que se encuentren super bien ambos y saludos a todos los televidentes y los audio escucha saludos a los patreons dice por ahí nuestro querido amigo Kenneth Castillo saludos Ken un abrazo y y cuídate por favor ojalá y que estés mejor de salud porque estuviste ahí un poquito fregado bien ¿qué ha pasado con Monteverde? no voy a hacer mayores comentarios porque ustedes durante el fin de semana han visto que siguen presentando siguen hablando dando declaraciones esto último que les voy a poner son tweets de Dolly Mora que denuncia en su red social como actúa el grupo Monteverde hay reacción de uno de los que está dentro de Monteverde que es Félix Maradiaga veamos los tweets esto es publicado hace una hora y media atrás lo diré una claramente no cree una vez claramente creo que tú querías decir Dolly Mora lo diré una vez claramente no creemos en un espacio que tiene la práctica la práctica del veto y que luego enaltezcan la unidad cuando no la practican han sido palabras vacías supimos que liderazgos como el de Yurán Suazo Junova Costa y Alex Aguirre y más fueron vetados jamás podríamos jamás apoyaríamos eso dice el tweet más abajo agrega por eso no creemos en ese espacio porque conocemos las interioridades el génesis como destrozan difaman y señalan le vendieron humo a varios presos y hoy los tienen como voceros se han aprovechado de la buena fe en fin Monteverde no es una opción real dice Dori Mora agrega y ahí Félix Maradiaga reacciona al tweet porque está en la misma la misma conversación tu crítica viene tiene base perdón por eso comparto el sentir de hacer mejor mejoras al proceso no se le puede dar un cheque en blanco a nadie pero confío en que el tema de la apertura y la inclusión pueda ser resuelto nos necesitamos todos por el bien de Nicaragua Dolly Mora le responde y también fueron vetados aparte de Yuranzuazo Yunova y Alex Aguirre dice también fueron vetados las lideresas como la doctora Asunción Moreno Aide Castillo a mí no me hablen de unidad del diente al labio cuando su comisión coordinadora se atribuye el poder de vetar y medir o decidir quién sí y quién no entra a su grupo de amigos aquí donde Félix le responde más abajo Dory le responde a Félix hola Félix ojalá puedan ustedes contribuir y recular esas terribles prácticas he visto tu buena fe y la de varios presos más solo tenía que expresarme porque conocemos el génesis del movimiento Monteverde y hay personas fundadoras del movimiento Monteverde dando declaraciones muy descaradamente abrazos hay un tweet más hay un tweet más de Félix o ese es el ok que ya pusimos este Félix le responde entonces a la exclusión de María Asunción hola Dory me he enterado de esas críticas y en mi primera reunión con los participantes iniciales pedí compartir con franqueza esa misma preocupación si ese ha sido el caso es una práctica cuestionable que debe corregirse he aceptado ser parte de ese proceso pero ahí voy a voy a buscarlo por acá para terminar de leerlo y que quede completo el intercambio entre Dolly Mora y Félix Maradiaga déjame buscar por acá unos segundos para terminar dice tu crítica tiene base necesitamos eso es la es el tweet el que pusimos de primera oña de ahí que era el que era de último eso fue que no no por eso por eso la conversación comienza acá y termina con el con el tweet de Félix Maradiaga que como les digo ha respondido a esta situación que doloroso terrible terrible que parezca mándale por favor doña Díaz el enlace a nuestro invitado que vamos a ir a hacer la pausa y volver con él ya con Darío Richard solamente voy a decir una cosa alrededor de este tema yo soy de los que creo que es más fácil hacer críticas y no hacer nada o sea criticar lo que están haciendo algunos sin yo hacer nada eso es lo más fácil que hay un esfuerzo de este grupo ahí está lo conocimos la semana pasada y y importante eh debatir alrededor de la conveniencia o inconveniencia de la manera en la que lo han hecho yo he tratado acá en este programa de darle espacio a diferentes voces a los que defienden a Monteverde y a los que critican a Monteverde pero déjenme decirles que falta una política de comunicación más clara si quieren convencer no al pueblo de Nicaragua que está expectante y evaluando cada situación que se está dando alrededor de Monteverde pero si sus miembros quieren convencer a otras agrupaciones para que se sumen tienen que ser consecuentes con lo que han dicho si son inclusivos como han dicho que son pues entonces tienen que abrirse a todos los liderazgos a la gente que tiene algún tipo de representatividad y no me vayan a decir aquí voy a hacer lo más claro posible no es solamente el tranque de Miami porque ya estoy viendo que ustedes creen que la crítica viene tiene su posición y tienen derecho a tenerla y hacer su crítica también pero Dolin Mora no es del tranque de Miami que yo sepa usted conoce o que María Asunción Moreno sea del del tranque de Miami menos a la de Castillo no es que veo que hay de pronto una descalificación a la crítica de Dolin Mora que me parece a mí que es pertinente y Félix le responde y eso se trata de hacer los señalamientos en entrada para que después no vengan a decir no que es un ataque no y que es sin fundamento tampoco ahí está el planteamiento se hace me parece a mí en un momento que es adecuado porque se acaba de presentar y decir que hay exclusiones entonces de que unidad se está hablando lo que es importante que la crítica venga saber recepcionarla saber manejarla tenerla como algo que siempre va a estar la crítica siempre va a estar hay que saber recibir la crítica la que es con objetivo constructivo y también la que es con objetivo destructivo separar como decimos los arroz de los frijoles o el gorgojo en los frijoles yo no voy a criticar a ningún grupo porque todos los grupos en Nicaragua tienen derecho a criticar a señalar que es lo que tienes que hacer saber discriminar cuál es la crítica que te ayuda y cuál es la crítica que te hace que te hacen con el objetivo de destruir no para sumar sino para destruir y de nuevo Dolly Mora no es del tranque de Miami es miembro de la alianza universitaria nicaragüense aún entonces los señores de Monteverde si quieren de verdad sumar tienen que estar abiertos a la crítica y si la crítica señala que están excluyendo a gente y no están en esa no están cumpliendo con lo que dicen que están a lo que están abiertos que es a recibir a ver cuánta gente más se puede sumar entonces están faltando a la verdad o mejor dicho lo que sus voceros han dicho hasta ahora los que han dado entrevistas los que han aparecido en medios de comunicación dando declaraciones han dicho que hay apertura para todo el mundo dice Dolly Mora que no es así y Félix dice que va a llevar ese planteamiento ahí delante de la gente de Monteverde porque Félix si ha dicho que forma parte de esto de esto que no que es una cuestión amorfa realmente pues que es Monteverde no es un grupo no es un grupo no es una organización todavía yo no estoy muy claro qué cosa es por mucho que me lo expliquen trato de entender qué cosa es y me queda todavía debiendo la claridad pero de nuevo las exclusiones son enemigas enemigas de los procesos de encuentro sea quien sea si lo que querés es sumar vení para acá entrá platiquemos aquí dentro escuchemos lo que vos tenés de planteamiento tenés puntos aquí decírnoslo discutámoslo no te gusta bueno pues entonces que Monteverde te diga es que lo que pasa es que la doctora Moreno Yubran Suazo Alex Aguirre los demás no nos gustan porque nos vienen a decir cosas que no nos gustan y si vas a estar en un club de amigos como le llamó en algún momento Luciano García esto ya después no es un club de amigos dicen que dicen que son una plataforma que no quiere monopolizar a la oposición pero si vos estás en un club de amigos o en un grupo donde las críticas no son bienvenidas pues entonces los monólogos para escucharse uno mismo sobran y ahí sumar gente y unir más gente no es posible así que yo creo que esta crítica es importante hay que verla hay que saber hay que saber recibirla no es cerrando puertas que más gente va a querer subirse a esta propuesta vamos a ver que pasa más adelante vamos a hacer la pausa conversando si fueron club de amigos ahí si estamos claro no 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 pero es que después de club de amigos han pasado a ser algo que no sé qué es porque no es un partido político no es una agrupación no es una organización o sea realmente a mí de nuevo sigue me queda debiendo todavía me queda debiendo todavía la explicación de qué cosa es pero no es excluyendo que suman no es excluyendo y tienen que ser maduros si quieren que la cosa funcione si no tras pies tras pies tras pies y otra vez al suelo no hay forma de alcanzar avances si esta es la posición vamos a ver qué responden porque ya Feliz ya respondió ahí en su tweet vamos a ver qué dicen el resto qué sería lo indicado llamar a los que están o los que han sido excluidos o sacar un comunicado con sello con logo porque esa es otra cosa con sello con logo que diga fulano perencejo y menganejo no pueden ser parte de esta organización porque dicen esto y esto y esto y esto y no coincide con los con los puntos que nosotros hemos planteado es así tienen derecho a tener sus parámetros pero no asuman que la gente el silencio lo interpreta como lo correcto el que calla no siempre está en la razón hay que saber administrar y sobre todo con un país y un pueblo que exige cada vez más claridad sobre rumbo sobre sobre planteamiento sobre propuestas sobre metas y sobre unidad en la acción que le llaman ok hay que ver qué reacción van a tener antes de ir a la pausa comercial eh antes de ir a la pausa quiero recordarles que la familia multiservice es un solo lugar y ahí encuentra usted múltiples respuestas a sus problemas la familia multiservice de nor miami usted puede llamarlo de cualquier lugar de los estados unidos y le van a resolver su problema con notario público la reparación de su crédito también lo pueden revisar ahí compra venta renta de propiedades es su mejor opción para llenar el tema del parol y asesoría en este en este tema en particular migratorio ahí están las mejores opciones envío de carga puerta a puerta hasta nicaragua seguro médico seguro de auto seguro de vida seguro eh de casa todo esto en la familia multiservice y taxes en temporada marque los teléfonos que tiene en pantalla si está fuera de la florida si está en la florida vaya a la oficina es un gusto llegar a la familia multiservice de nor miami lo atienden de primera categoría y usted resuelve en un solo lugar todos sus problemas vamos a la pausa comercial hagase patreon recuerde www.patreon.com pleca café con voz súmese a la familia de los patreon desde tres dólares mensuales y rompamos juntos el muro de la censura que la dictadura de Ortega y Muriva han querido imponer en nuestra patria les agradecemos a los que ya se han hecho patreon y a usted que va a tomar la decisión gracias también por respaldarnos pausa comercial y volvemos con darío richarte abogado argentino que con otro colega ha interpuesto la acusación por crímenes de lesa humanidad contra daniel ortega y rosario murido y sus compinches allá en argentina mossi dante mossi y el besie también pueden ser incluidos vamos a ver que dice darío que lo ve como una posibilidad bastante bastante real y próxima todo esto lo conversaremos con él luego de la pausa comercial nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos loose ya ya y nada no 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 no